Daddy Brieva se burla de todos los argentinos, lo ponen contra las cuerdas en un programa de televisión de Uruguay y dice que a él no le importa cómo la gente vive en Argentina porque él vive bien. Está complicado ya, muy. Está complicado, muy. ¿Tú te crees que no estaba complicado? No, para nada, pero está complicado y para revertir esta situación van a pasar cosas, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno, van a pasar. A mí no me mueve la aguja. ¿Me entendés? Sí, sí. Yo estoy bien. Pero cuando vos decís yo estoy bien, ¿qué quiere decir? Que estoy bien. ¿Cómo? Es literal. Yo estoy bien económicamente, estoy bien. Pero tenés más de un 50% de Argentina empobrecido y pasando hambre. Después, eso sea, alguien, van a elecciones, como van a ir ustedes el año que viene y elegirán. ¿Y? No, no, está bien. ¿Qué querés que haga yo? Está bien, pero no. ¿Qué querés que haga yo? Vos tenés un programa. Ministro de Economía, qué sé yo. No, pero vos tenés un programa donde vos a veces... No, está bien, Daddy, está todo bien. Digo, pero vos, a veces uno ve y... A veces. No, pero sí, por supuesto. No, pero no me hagas, porque a veces es Fidel Pinto. No me hagas lo suspensivo. No, no, pero a veces uno ve a personas militantes, yo soy un militante, como defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís, yo estoy bien. Ah, bueno, yo estoy bien. ¿Y dónde está todo aquello que hablábamos de que todos tenemos que estar bien, y que el país, y que todo lo demás? Y digo, ah, si yo estoy bien, lo demás no me puede chupar un huevo. No, 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 vos me dijiste que iba a pasar con todo, y yo te dije, yo no tengo... No, no sé qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar. Pero hay un mea culpa, hay algo que se pueda... ¿Vos qué querés que yo te diga? ¿A dónde va vos? ¿Querés que te diga, estoy arrepentido, hago un mea culpa? No, no, no te arrepientas. No, pero no, no, estás equivocado. Pará, Daddy, estás equivocado. No estoy arrepentido. Yo no puedo, ¿cómo te vas a arrepentir? Vos estás a conciencia, y tenés encima tuyo, tenés ideales, ídolos, y gente que impulsó lo que vos defendés. ¿Está? Pero bueno, la cagamos. Eso, eso. Que no lo hablo solo por la Argentina. Acá en Uruguay también. La macareamos todo con el tema del agua, lo dijo hace poco. Pero, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Puedo decir, hablamos de Charry hoy temprano. ¿Viste? Es Charry. Está todo bien, va, es Charry, todo divino. Pero bueno, hacés una culpa. Decí, uy, sí, la cagamos. Sí, yo digo siempre. Con el dólar a 40 salí a llorar y con el dólar a 700 no digo nada. ¿Me explico a dónde voy? Sí, es más profundo que eso, pero sí, porque eso es lo que, es el texto de las redes. Pero capaz que es lo que te reclama la gente. A mí no me puede reclamar un llorete de la gente. Pero vos tenés ese programa. Pero ese programa es un programa para los de caza y pesca. Es un programa para los que tiran con la escopeta. ¿Me entendés? Un programa que se llama... Como si yo tuviera en Argentina un programa que se llamaba Vamos Arriba Uruguay. ¿Para quién es? Para los uruguayos. ¿Me entendés? Se llama peronismo para todos. ¿Para quién es? Para los peronistas. Peñarol hoy. ¿Es para los del bolso? No, es para los del bolso. Hace poco te voy a contar una cosa que tiene que ver con lo que yo dije hace muy poquito en una nota. Yo creo que lo peor que le puede pasar a alguien es ser hincha de un partido político. Porque no es Peñarol lo nacional o Boca o River. Un partido político es otra cosa. Es quien va a llevar adelante un país. Y si la caga, la caga. Y si hay que decir, oh, la cagamos. Tenemos que verlo de otra manera. Hay que decirlo. Peñarol no. Peñarol pierde y voy a gritar igual los goles de Peñarol. Me voy a calentar, pero voy a ser hincha de Peñarol hasta que me muera. Porque no me mueve la... O sea, ahí no me mueve la aguja a mí. A mí no me mueve posible hincha. Pero un partido político te mueve la aguja. Vos lo votás, militar, vamos arriba, todo bien, lo votás y hace un desastre. Y tenés que rever el costado del hincha. Lo tenés que rever. ¿O no? Sí. No querés hablar más. No importa. No, no. Primero que es una charla corta. Es una charla más profunda. Y los dichos tuyos son de una... El dólar 40 lloraba y el dólar 70 lloraba. Bueno, pero es verdad. Me parece que... Pero es verdad. No, sí, está bien. Pero es verdad. No seas malo. No seas malo. Es como si en el gobierno anterior comprar... Yo no sé, podía ir al súper con 50 pesos y lloro. Y ahora no me alcanza ni para una botella de agua y no digo nada. Es lo mismo. Se nos ríe en la cara. O sea, acaba de decir que a él no le importa qué es lo que pasa en la Argentina, cómo le va a la gente, porque a él le va bien. Parece que esto tenga lógica el nivel de egoísmo que maneja. Muy típico del kirchnerismo, obviamente. O sea, es tremendo. Tremendo lo que acabamos de escuchar. Igual no es la primera vez. Lo peor es que lo tienen que poner contra las cuerdas porque lo invitaron a este programa de Uruguay que incluso no entiendo ni por qué va. Porque sabe que en Uruguay le están dando, le están dando, le están dando. Pero merecidamente, porque las cosas que ha salido a decir y a bancar a este gobierno nefasto, que no tiene nombre, sin embargo parece que les gusta. O sea, sigue yendo. Y no, seguramente porque le pagan. Porque cada vez que fue lo terminaron poniendo contra las cuerdas y diciendo locuras. O humillando incluso. Pero no puedo entenderlo. O sea, la cantidad de locuras que dijo, pero increíble. Increíble. O sea, primero, cuando le ponían esto de, por ejemplo, que cuando estaba Echari, le hacían la comparación con Echari. El mismo también, que todos se ven a llorar con un dólar a 40. Y ahora que está 800, nadie ha salido a decir nada. Nadie. O sea, son terribles. Son de terror. Es la doble moral que tiene el kirchnerismo. Además, le dicen, no, bueno, a tu programa de televisión ir salta con que, bueno, pero es un programa para peronistas. Porque se llama peronismo para todos. Pero no. No, no pasa por eso. Porque es un programa de la televisión abierta en donde, obviamente, hace una bajada de línea, una militancia absoluta. Esto no es así. No es que porque el nombre que le pone es para unos y para otros. No, porque si en un programa de televisión, como él decía, de pesca, terminan hablando de algo que no tiene nada que ver con el tema y salen los medios, obviamente que no importa a quién le está hablando. En el fondo le está hablando a todo. Y además es mentira porque él le está hablando a todos los argentinos. No le está hablando a la militancia peronista. Eso es una falacia absoluta. Nada que ver. Es terrible lo que dice. Cada vez que abre la boca es para menospreciar a la gente, burlarse de los argentinos. Además hace una militancia absoluta. Además hace esta comparación con el fútbol. ¿Qué tiene que ver? Porque una cosa es, probable, un poco a River. Alguien es de River, es de Oca. No importa lo que pasa después. O sea, viste el partido y se acabó. Y no repercute en la vida de la gente. O sea que no es lo mismo. O sea, tergiversa las cosas. Porque con la política sí es distinto. Porque estás afectando la vida de la gente. Y él, desde dos puntos de vista muy importantes, afecta la vida de la gente. Por un lado, él vive del Estado. Y recibe plata de todos nosotros. Cada vez que lo invitan a un programa, por ejemplo en este, de Peronismo para Todos. Que además es una copia barata del programa de la Nata, de Periodismo para Todos. Este es Peronismo para Todos. Recibe plata. Todos los eventos que ha ido, que lo denunciaste en este canal. Ha salido en todos los medios. Obras de teatro de él. Que fueron financiadas con nuestra plata. Y por otro lado, la militancia de casa activa, que también ahí le estarán pagando. Claramente. Y está tratando de meterle en la cabeza de la gente estas ideas. Sobre Cristina, sobre Néstor, sobre el peronismo en general, el kirchnerismo. Es una militancia activa. Y esto, repito, como decía antes, con el fútbol no tiene nada que ver. Porque si alguien es fanático de Boca no afecta la vida de la gente. Si alguien es fanático de River no afecta la vida de la gente. Pero la política sí. Te hace vivir peor. O sea, la gente que él banca te ha hecho vivir peor. Que suba la inflación, la destrucción económica. Entonces, no tiene nada que ver. Pero bueno, mostraré que me dejan ustedes en los comentarios qué opinan de lo que acaban de decir. Estas locuras de Dady Brieva. Todo lo que quieran agregar, lo dejé en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, que me gusta. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y te mantengo un voto. Hasta la próxima. Chau.